muy buenas chavales estamos acá en last day on earth y como pueden ver estamos en lo que sería la segunda el segundo vídeo de esta nueva actualización que tenemos aquí y lo que vamos a hacer ahora vamos a bajar un poco el volumen es ir a terminar el evento este que teníamos a ver qué más podría llevarme de aquí el evento este que teníamos de cómo es que se llama de los traficantes decirles que me voy armado hasta los dientes no creo sinceramente que sea tan difícil viendo que la primera ronda no nos costó tanto ahí nos viene el grande no es un evento nos queda de pasada así que vamos a ir podemos correr hasta ahí perfecto si no gastamos combustible decirles que me acaban de decir aquí en el grupo de whatsapp uno de los chicos que le mataron al traficante no haciendo el evento los zombies mataron al traficante y que ya no hay quien abra las cajas normal yo en el momento no me di cuenta en el vídeo anterior no me di cuenta pero supongo que está bastante implícito no si se matan al traficante quien rayos te va a abrir la caja porque lo que nosotros estamos haciendo ahí es defender al traficante mientras abre la caja o sea que está bien está acertado que suceda eso pero es bueno que lo tengan en cuenta yo les recomendaría tal vez que hagan un checkpoint no antes de entrar a ese tipo de eventos no lo he probado la verdad porque el evento del barco se me fue vieron que dije que iba a probar a ver si podía seguir o sea reiniciar el evento del barco para que me dé diferentes recompensas y así ver si podemos sacar la minigón no pude hacerlo la verdad porque se me fue el evento entre que me puse editar y todo pero bueno lo probaremos en su respectivo momento cuando me vuelva a salir lo probaremos y aquí lo que les digo hagan un respaldo no para que no por si les llegan a matar al traficante o algo pues pueden volver hacia atrás y en teoría el traficante debería aparecer vivo no porque la verdad que si el evento dura un día ya veremos ya veremos si esto es como una especie de búnker en la que como ven dura un día si todos los días nos podrán uno una vez por semana vamos y todos los días nos ponen uno sería una puta hostia porque la gente muy activa como yo vamos al búnker sacamos armas de ahí con esas armas de ahí venimos porque vamos en el búnker dan armas no dan mucho más en cambio aquí ya me hicieron un spoiler y le voy a apoyar a ustedes también dan placas de acero no que es la idea entonces antes de activar acá vamos a ver podemos ver que en efecto tenemos que no volver a repararla del todo sino que menos mal que que deje estas cosillas no a ver vamos a dejar aquí las cosas menos importantes ahí perfecto vamos a ver el machete vamos a ver esto como pueden ver como y como yo me sospechaba entre hordas la torreta se ve rompiendo y hay que volverla a reparar entonces venimos y dejamos esto aquí de nuevo cosas importantes por las dudas voy a tener todo encima digo por si me tengo que ir o algo no sé la verdad voy a tener todo encima no es tierra estoy armado hasta los dientes vamos extremadamente armado a este sujeto le voy a poner un arma pero no sé cuál la verdad entre el m16 y el ak 47 le daría un m16 no donde todavía no entiendo para qué son esas hachas pero bueno le voy a poner eso la verdad no creo que haga falta sinceramente pero yo estoy bastante armado no entonces tenemos todo listo vamos a equipar la comida acá por si tengo que curarme entonces lo que la idea sería tratar de matar los zombies lo más lejos posible no para que no lleguen hasta aquí entonces le damos a iniciar no la torreta está activa este sujeto está activo y yo voy a poner aquí voy a empezar a matar los zombies aquí apenas llegan para evitar no que sufra daño el opa en en toda la cara vamos a ver si podemos o miren esto que esto está genial los putos subnormales me siguen a mí porque no está disparando y no van a pegarle al traficante yo no sé si esto estará hecho hacia propósito que hoy 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 bueno aquí tenemos un problema en la que tardamos mucho en en la que tardamos mucho en matarlos bien más no claramente la torreta está a tope vamos a aprovechar y vamos a curarnos no 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 me pego un susto hoy aquí ya te empezamos a tener un problema y es que lo están pegando qué te puedo dar macho todo toma esto y gracias a mí me emocioné me emocioné estaba muy ahí dando el escopetazo a todos no 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 hacía falta la verdad esos últimos escopetazos fueron uy 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 se me volvió a romper ahí listo uff fue intenso fue intenso fue intenso la verdad que yo he sufrido muy poco daño este sujeto se volvió a quedar es que no le quiero dar el devastador porque me quedo yo sin devastador bueno ahora veré que le ponemos para la tercera ronda y completado nos da la segunda caja aquí ya me apoyaron que posiblemente me den placas de acero pues si miren un arma modificada otra caja de arma más bautista nos dieron un casquete y nos dieron una placa de acero una placa de acero y esto va a ser instantáneo que le voy a meter en la moto o sea ya saben que lo que metamos en la moto va a estar protegido entonces vamos a meter esto y esto y miren lo que voy a hacer a ver vamos a ver cómo está este sujeto porque ahora se ve que si bien algo chungo no porque esto estuvo bastante difícil y le voy a equipar esto acá no porque no porque ahí no van los cascos son normales la verdad que no quiero que lo maten no no quiero que lo maten por por eso mismo de que no quiero quedarme sin sin luz no prefiero invertir un poquito más y jugar a la segura vamos a ponerle esto ahí está está bien equipado ahí creo yo y le vamos a poner le vamos a poner un devastador para asegurarnos de que se quede aquí adentro y no salga la torreta sigue entera no tuvimos que repararla se ve que la vez anterior tuvimos que repararla porque nos fuimos de aquí eso es posible también esto está entero sigue dejando las cosas rotas ahí entonces dentro de a ver se curó no me la verdad si se curó no ha gastado nada le di 10 botiquines y sigue con 10 botiquines o sea no ha gastado nada yo por mi cuenta si me voy a tener que curar ahí perfecto y aquí pues otras cosas valiosas no sé la verdad que que más sería valioso aquí como para guardarlo en la moto el arma modificada y el cupón hasta por ahí nomás no vamos antes que el cupón prefiero la bauxita y lo vamos a guardar aquí en la moto era la bauxita esto ah no y el arma claro así así dejó la gasolina aunque la gasolina parece que no pero se gasta eh se gasta entonces ahora sí vamos a volver a dejar esto ahí y lo que vamos a hacer es volver a equiparnos esto la verdad que me sabe mal tener que gastarme toda el arma porque claro en medio del salseo y todo el evento no voy a a ponerme a fijar menos y a dejarla con un tiro para que no se rompa y tal no entonces directamente la equipo toda mira que se ve chulo este eh estamos acá ahí mejores amigos voy a extraer agua no no voy a extraer agua bueno ya está ya vale nos vamos a la tercera eh nos vamos a la tercera y vamos a ver que tal que tal hay que sobrevivir dos minutos cuarenta así que podemos ir dándonos una idea vamos a ver que aquí que nos aparecen en toda la puta cara nuevamente ahí está vamos a dejar que aquel lo mate y lo voy a dejar aquí en automático y me voy a ir curando un poquito para que se me vaya curando esa agua la verdad ahí estamos perfecto nos aparecen aquí en toda la puta cara de nuevo yo creo que en realidad lo peligroso sería el horondo aquí de nuevo lo ponemos en automático ya voy un poco más confiado les digo eh hay que tener cuidado aquí esto de que no se me ahí porque si no va a cambiar automáticamente a la escopeta acá cuando no tarjetea al horondo es el problema ahí eso es como les digo eso fue exagerado no ya veremos ya veremos ahora vamos a pasarlo para ver que da y luego ya veremos uy mal momento para miren me alcancé a darme cuenta de que me estaba ahí ahí no me la equipé mal bueno no importa no 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 macho no no que estas haciendo joder equipa el arma equipa el arma eso fue muy malo eso fue muy malo si mejor nos quedamos aquí que nos peguen a nosotros no osea hacemos efecto efecto tanque a donde vas macho no porque van a pegarle uy 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 estamos en la mierda estamos en la mierda bueno bueno no esta tan mal no esta tan mal no esta tan mal eh porque todo el daño lo esta recibiendo el otro sujeto el otro sujeto tiene curas a morir y listo oh madre mia pensé que lo mataban pensé que en un momento vi que todos le estaban pegando veo que me parece que mataron a mi amigo uy 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 estoy en la mierda estoy en la mierda estoy un poquito en la mierda vamos a empezar a curarnos con la grande ahí esta solo queda uno solo queda uno en un momento pensé que lo mataban osea lo vi y estaba rodeado de zombies y yo dije no puede ser lo matan estoy en la mierda pero no 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 lo mataron lo mataron a este a este pobre sujeto este mi más sentido pésame por ti vamos a hacer un minuto de silencio de aquí levantamos las manos a dios y le pedimos a a jaylon que te reviva este que cosa en un momento esta se rompió no se ni cuando y bueno lo pasamos lo pasamos al final no era una exageración todas las armas que traje vamos a verla vamos aquí a completar vamos a ver que nos dan esperamos que valga la pena a ver tenemos aquí la última caja y nos dan un arma larga sin modificar nos dan otra placa la verdad que viene bastante bien porque con esas dos placas ya podría ser ah no pero esto es de aluminio esto es de aluminio bueno esto no esta tan bien digo vamos a darle a recoger dos sinceramente me pareció a ver para las armas que gasté porque me lleve un arma aquí da una modificada no a ver vamos a darle a equipar todo claramente tengo un pantalón puesto y que más me puedo equipar aquí me lo quiero llevar todo la verdad no quiero hacer muchos viajes ahora estoy dudando si la otra ay puedo lootearlo puedo lootearlo ojo eh puedo sacarle puedo sacarle lo que le quedo si si es de acero es de acero quería corroborar que sea de acero porque en un momento como que bueno eh nos estaríamos llevando un arma corta modificada un arma larga y un arma normal vamos no es la gran cosa yo eh en parámetros generales parece que gasté mucho porque traje muchas armas que tenían poca durabilidad pero recuerden que ninguna tenía más de la mitad la verdad traje creo que unas 5 o 6 sacas que todas tenían menos de la mitad eh aparte nada como que por ahí en el momento no uno esta ahí deja apretado el botón y entonces por ahí no no tiene en cuenta eso a ver tenemos esto aquí a ver nos podemos llevar algo más que en este caso va a ser que nos podemos llevar el cupón me voy a llevar la pintura amarilla la pintura amarilla no esta difícil de conseguir no se porque escasea y este sujeto acá John que quedo con 26 de vida no tengo trabajo para ti vuelve luego bueno me estas despidiendo osea es porque es porque mataron a tu amigo no fue sin querer miren 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 si eran si eran como le dicen ahora para no herir la sensibilidad de los de los gays parejas igualitarias algo así miren si era una pareja igualitaria y pobre se quedo sin pareja pobrecito uy puedo pegarle bueno no lo voy a pegar por las dos bueno ya esta va a estar tanta pendejada a ver ese machete esta casi muerto osea que bien el machete podría cambiarlo por el cupón me voy a ir a llevar todo esto a mi casa y bueno y poco más aquí tienen el evento como ven se sacan bastantes cosas la verdad osea yo creo que más allá de lo que saques más allá de lo que puedas sacar es como un soplo de aire fresco no es como un refresco para la gente que lo único que viene haciendo es el bunker como yo que prácticamente jugamos desde que el juego salió estamos hasta los huevos sinceramente yo estoy hasta los huevos ya no me hago el bunker entro exclusivamente a buscar llaves inglesas que es lo que me falta y no me hago el bunker la verdad gasto la infinidad de cupones que tenía ahorrados para abrir las cajas y poco más entonces de pronto esto es como un soplo de aire fresco no es como decir bueno es algo nuevo es algo diferente en cierto modo esta bueno lo que vendría a ser el sistema de hordas esta bastante bien así que ahora podríamos decirse que entre el bunker el evento del barco el evento de la moto el evento de este tipo de eventos pues ya el juego esta empezando a tomar una mecánica y una forma muchísimo mas agradable muchísimo mas expandible a nivel de que podemos hacer muchas mas cosas y como les digo esto es simplemente una primera impresión de este evento la primera impresión que yo tengo por lo que veo por lo que me estoy llevando por lo que traje no es un análisis no les voy a decir ahora si el evento esta bueno o no la próxima vez que salga trataré de ver si puedo economizar y jugarlo de una manera mas eficiente vean digase de paso que me lo pasé con la armadura que creamos esa armadura que no valio nada prácticamente porque quien no tiene acero y clavos osea bueno vamos los que son de nivel muy bajo no pero es una armadura super super económica y que claramente por mas que cuando nosotros les demos aquí nos diga que protege lo mismo lo que se ve que lo que cambia es la durabilidad no? porque duró muchísimo la verdad asi que bueno ya les poco mas que decirles me voy a mi casa a llevar estas cosillas y aqui tienen mas o menos como es el evento para que se vayan dando a la idea tengan en cuenta que si no están bien equipados no les voy a decir que no lo hagan si quieren hacerlo haganlo igual pero tengan en cuenta que si se les muere el muñeco si se les muere el comerciante no el que ustedes se equipan sino el traficante perdón el que esta abriendo la caja esta con la sierra y abriendo la caja y claramente no si lo matan no nos van a abrir la caja entonces tengan en cuenta eso si van a si se juegan la primera que la primera esta bastante facil la pueden ver en el otro video que seguramente lo deje aqui en una tarjetita al final el primero es super facil haganse el primero lo que yo les recomiendo haganse el primero no van a gastar mucho y llévense todo llévense todo por si las dudas y luego si quieren tirarse el lance a probar bien podrían probar asi que bueno poco mas que decir no queda mucho mas espero que les guste que les sirva para ir mas o menos ya mentalizado con como es y como funciona este nuevo evento y desde ya poco que decir los dejo con el panda un saludo y 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 ¡Suscríbete!